Buenas noches, mi nombre es Fabiola Tequeira Galarco, soy el gerente de producto de Camas y Muebles. Hoy estamos celebrando, como les decíamos inicialmente, el relancamiento de nuestra marca privada, Regina. Nuestra marca privada de camas y es exclusiva de la Curaçao. Tenemos más de 40 años de comercializarla, pero hoy le estamos dando un refrescamiento y estamos presentando a ustedes la innovación que estas camas traen hoy en día para todos los nicaragüenses. ¿Cuáles son los modelos que están trayendo? Tenemos a disposición cinco modelos. Acá tengo al fabricante, ¿verdad? Un otro proveedor, que es el gerente. Y tengo acá al Pedro también, que pueden hablarles por estas camas de los modelos. Ok, si les pones acá, van a los modelos, las especificaciones. No, de frente. Ok, pues tenemos cinco modelos. Son diferentes conformes, donde uno puede acoplarse a las necesidades del cliente. Empezamos por un modelo suave, que es la Regina Polite. Luego tenemos un modelo más firme, que es la Regina Foam. Manejamos un modelo en solo colchón, que es la Regina Relax. Luego vienen dos modelos que son un poquito más firmes, que es la Regina Dorado y la Regina Dorado Premium, que es la línea del lujo de Regina por el momento, en donde la tela es mucho más fresca, cuenta con doble piloto, que es una cama para poder dormir excelente. Fabiola, si nos comentas, ¿qué tienen que hacer los nicaragüenses para poder adquirir cualquiera de estos camas? Si nos decís los requisitos, por favor. Claro. Únicamente tienen que presentarse a cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional. Son 42 curatados que tienen a la mano, cerca, en todo el país. Quienes quieran optar por nuestro crédito, facilito con su cédula únicamente. Y inmediatamente pueden salir con su cama, Regina en Marte. Gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Tu nombre es Luis Pedro Solares. Solares. Perdón.